Hola, invito a leer una nueva publicación del Banco Interamericano de Desarrollo por Juan Alberti y Andrés Pereira. El nombre es Transmilenio y SITP, Un Nudo Político. Es una publicación muy interesante que hace primero una revisión de literatura sobre el tema de economía política en megaproyectos y luego hace un análisis de lo que pasó en Bogotá entre 1998 y el año 2015 en la implantación de Transmilenio y luego de la implantación del SITP. Y lo que muestra es la importancia que tiene el aspecto político electoral en los megaproyectos de las ciudades. Y pone a Transmilenio y SITP como un único proyecto en el tiempo que lo que buscó es la transformación del transporte público tradicional de la ciudad, la transformación de la Guerra del Centavo y pues pasó de una transformación muy gradual, troncal por troncal, a una transformación completa a partir del 2006 con el Plan Maestro de Movilidad en que se trató de transformar toda la ciudad en un solo envión con el SITP. Y los resultados pues no son los mejores en el sentido de que todavía la transformación no está completa, ni troncal por troncal, ni con el SITP total y existen problemas de calidad de servicio, faltó la renovación de flota y tuvimos otros elementos hasta el año 2015 complicados en el marco del desarrollo de este continuo megaproyecto a lo largo del tiempo. Entonces este análisis urbano es bastante interesante y está respaldado en muy buena literatura que existe sobre la necesidad de hacer acuerdos entre diferentes actores en los megaproyectos para que los proyectos salgan adelante y que pues eso permite que los megaproyectos se viabilicen en una primera etapa, pero que después los cambios políticos, los ciclos, las faltas de continuidad hacen que esos proyectos que fueron lanzados con muchísima ambición no necesariamente resulten en una implantación efectiva en el tiempo y que los cambios políticos hacen que los proyectos no tengan continuidad. Los autores Juan Alberti y Andrés Pereira llaman mucho la atención sobre mecanismos para mitigar estos problemas piden que haya mayor participación ciudadana en la formulación, en la discusión, en la planeación de los proyectos que existan mucho mejor mecanismos para definir si los resultados se están cumpliendo o no que exista mayor supervisión y mayor accountability es la palabra en inglés que es rendición de cuentas sobre este tipo de proyectos. Entonces invito a continuar con la lectura y encontrar en este documento algo muy importante de la historia de Bogotá y la oportunidad de que hacia adelante se resuelva. No está en el proyecto, en este libro, en esta publicación, porque la publicación solo llega al análisis hasta el año 2015. Recientemente tuve la oportunidad de hacer una columna en el periódico El Tiempo haciendo una reseña sobre esta publicación del BID y lo que pasó después fue que por lo menos se logró que algunas de las cosas que iban con dificultad con el SITP se empezaran a resolver, que se empezara a resolver el cambio de flota de Transmilenio que debía haberse realizado desde el año 2011 y solo hasta el año 2019 se inició, que se iniciaran nuevos proyectos de movilidad en la ciudad, una ciudad que dejó de construir desde el año 2006. No inicia un gran proyecto de transporte público en la ciudad. Los últimos que se implantaron, que se empezaron a construir en el 2006, fueron la troncal de la 26 y la troncal de la carrera décima. Se dejó de hacer la troncal de la carrera séptima. Todavía está ahorita en proceso de rediseño como un corredor verde. Y pues ahorita tenemos grandes anuncios sobre el futuro de la ciudad, estos grandes megaproyectos, unos que están en marcha, que ojalá se inicie la construcción, ya están contratados, el Regio Tram de Occidente, el Metro, la primera línea del Metro Bogotá, las troncales de la 68 y de la Avenida Cali. Y hay grandes anuncios, una segunda línea del Metro, Regio Tram hacia el Norte, una evaluación de alternativas para una troncal o un metro en la Avenida Boyacá que vaya hacia Soacha, la extensión de la troncal de la calle 80, de la calle 26, la troncal de la calle 13, pero también con carriles para la logística, para la carga. Son grandes anuncios de la ciudad que esta historia que nos cuentan Alberto y Pereira podrá tener una influencia si lo que logramos es esa continuidad, ese alineamiento entre las decisiones políticas y una continuidad con una financiación y una buena preparación en el tiempo. Los invito a esta lectura y espero que este mensaje les sea útil en el proceso de entender la formulación de ciudades y el mejoramiento de ciudades en el tiempo.